Amigos de Salar y Camilión en esta ocasión les voy a enseñar como hacer un pequeño angrebir Para esto necesitamos 65 color azul Dos piezas negras, 8 blancas, 4 rojas y 2 amarillas Para esto vamos a hacer una base de 10 por 3 niveles Aquí nomas me falta un nivel de azul Ah, en esta ocasión no les voy a echar resistol en el tercer nivel Para que cuando tenga un poquito más de... bueno cuando ya lo acabe Para hacerlo más... como lo diría Bueno ahorita que lo acabe... porque ahorita no le voy a echar resistol Vamos a hacer 3 niveles de azul Ahora vamos a poner aquí una pieza azul En este lado vamos a poner dos piezas rojas Igual acá Y todo lo demás queda de azul Ahora ponemos aquí entre las dos rojas Una pieza negra Para que sean los ojos Y de este lado Y de este lado Vamos a poner una pieza blanca Y acá vamos a poner dos más Y aquí nada más una Ahora sí lo demás Ya es un... Ah, les decía que ahorita no he hecho resistol Para que cuando acabe Lo voy a empujando más Y me vaya a quedar un poco redondo Y al final les voy a decir como les voy a echar resistol Para que no se vaya a despegar la figura Así continuamos Aquí le pongo... Pongo aquí en medio de las dos blancas Una pieza azul Y aquí le pongo dos piezas blancas Y todo lo demás De azul Este increíble son poquitas piezas Como todos los que he hecho hasta ahorita Y en este nivel Otra de puro azul Si les decía que son pocas piezas En este Angribir Y a ver si en el En los próximos ¡Gracias! 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 Adiós